ya te pasaste porque es verdad porque no has dicho que tu y el hablaban por videollamada de todas esas discusiones y al rato estaban hablando normal como si nada hubiese pasado así como yo estoy hablando con ustedes así mismo ellos hablaban como si nada hubiese pasado ella les cocinaba a su yerno ese era su yerno y a toda la vereda le decía ay mi yerno mi yerno Yeric ahora Yeric es lo peor Yeric es lo peor yo no estoy mal tu mamita linda sabes que yo enferma no estoy que yo estoy aquí porque quiero y porque me gusta estar con la persona que yo estoy yo enferma no estoy tu lo sabes tu lo sabes que yo enferma no estoy si tu por lo menos hubieses sentido el dolor que tu dices no agarras mis fotos y se las mandas a otra persona para que las riegue no haces eso mi amor no dejas que una licenciada en todas las redes diga que tu hija está enferma porque tú sabes que tu hija no está enferma aplausos